La economía de plataformas es una realidad en Paraguay. Necesitamos estudiarla y analizarla para poder entenderla y mejorar así la vida de las personas trabajadoras que dependen de ella. Esto también permitirá continuar apoyando y facilitando el desarrollo de la economía digital y la innovación en Paraguay. Solamente las plataformas pedidos ya y Mood obtuvieron puntos con la metodología FairWork en los principios de contratos justos y gestión justa. Esto es una señal de una serie de cambios que debemos plantearnos y con base en la evidencia recolectada. Para esto, necesitamos el involucramiento de múltiples partes. Hacemos un llamado a distintos actores para construir una economía de plataformas más justa para sus personas trabajadoras. Apostamos a que las plataformas se hagan eco de los hallazgos de esta investigación y revisen sus políticas con miras a generar un ambiente de trabajo más justo para sus trabajadores. Los principios de FairWork son una herramienta excelente para tal propósito. Las personas consumidoras tienen la posibilidad de apoyar las plataformas con mejores prácticas y facilitar un entorno de trabajo que les beneficiará con un mejor servicio. Y esto también permitirá mejorar la actual inseguridad que tanto personas consumidoras como trabajadoras viven en las plataformas. Necesitamos que los gobiernos empiecen a generar datos oficiales sobre la economía de plataformas y generar políticas públicas basadas en la evidencia. Las propuestas legislativas que intentan regular la materia lo hacen desde el derecho civil y no laboral y esto predispone a la creación de un ambiente laboral peligroso con pocas posibilidades de reparación de los derechos de las personas trabajadoras. Por último, personas trabajadoras y sindicatos tienen todavía un largo camino por delante. Si bien existen experiencias interesantes de organización en el país, todavía son incipientes. El equipo de investigación espera continuar tendiendo puentes con distintos grupos y producir información útil que arroje luz sobre las experiencias vividas por personas trabajadoras. Esto con el fin de generar datos que guíen el activismo y la generación informada de políticas públicas.